¡Vamos, buenas chicos! Estamos en un nuevo video y esta vez Del videoblog de Blue y Bingo Pero esta vez sin Bingo porque mi hermanita nunca está Y que vamos a hacer ya de hoy es que tenemos que sobrevivir en el círculo Así que cuidado, mucho cuidado porque no podemos salir del círculo Quedamos jugadores vivos 27 Y dice comenzando pronto, esperando que los jugadores sean teletransportados, ok? Así que hay que esperar a que todos seamos teletransportados por alguna razón Porque el círculo, miren, se empieza a ser más chiquito Comienza en 3, 2, 1 ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Los tentáculos fuera del camino, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Tentáculos? ¿Y eso? Un spinner de lava está apareciendo en 3, 2, 1, spinner de lava ¿Pero dónde están apareciendo todas esas cosas? No entiendo nada No sé qué está pasando, un caracol mortal aparecerá en 3, 2, 1 A ver No toques ese caracol ¿Pero dónde hay un caracol mortal? Uy, miren ¿Y eso que salió en el piso? Ay, a una persona le teletransportaron así No sé qué está pasando, muchachos Alguien está en el cielo, oh, oh Están pasando cosas muy, muy guayas, muy guayas Yo tengo la masa de la media ¿Qué es eso? ¿Titos chocadores? ¿Qué es eso? ¿Titos chocadores? No, también querían titos chocadores Oh, oh, se fue, se fue, se fue No, no, no me empujen con esos agotitos chocadores Uy, 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 uy Tres cañones, 3,008 en 2, 1 Ay, ahí está el caracol Mírenlo No hay que tocarlo Decía que no toquen robar la tienda Está cerrada ¿Qué? Ay, pero, uy, 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 uy ¿Y ese señor? Que son estas cosas Y acá hay otro señor Y ahí está el rastro del caracol No te, que no te golpeen A ver, no me golpeen Me voy a alejar de la gente No te golpeen Me alejo de la gente Los meteoros comenzarán a llorar en el cielo En 3, 2, 1 Ah, ay, ay Hay cosas que te están golpeando ahí Uy, 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 uy Sombras del meteorito Sombras del meteorito Sombras del meteorito No puede ser Hay que tener mucho cuidado A ver, a ver, a ver Los meteoros Uy Me acaba de caer uno En toda la carota Muchachos No puede ser Cuidado con los meteoros Cuidado con los meteoros Uy Me acaba de caer otra en toda la carota Ay, no puede ser Pero los meteoros sí que son más difíciles de esquivar Que todas las cosas Mientras hay un conejo Que está persiguiendo a alguien Ese conejo está siguiendo Uy Uy, 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 uy Con cuidado, con cuidado Con cuidado Con cuidado ¿Cuándo terminan los meteoritos? No puede ser, no puede ser A ver A ver ¿Cuándo termina todo esto? Por favor, que termine Vamos, vamos Tenemos que aguantar El suelo se está convirtiendo Al lado Súbete rápidamente A una yoka Oh, oh Ahí está Pude subirme esto Que es lo más alto Cuidado con los meteoritos Porque siguen cayendo los meteoritos Quedamos Diez jugadores vivos A ver Tres mil ocho En tres, dos, uno No sé qué es eso Pero No sé si es bueno Si es malo Parece que no Porque el señor de las tiendas Te golpean Otra vez el suelo se está convirtiendo en lava Por cierto Podemos subirnos a esto rápidamente Quedamos nueve jugadores vivos Y mientras tanto El círculo se está volviendo Cada vez más y más Chiquito, muchachos No penecen Un derrame de ácido En crecimiento Ok No te acerques a eso Eh No me acerco a eso Que supongo Supongo que será este círculo El relámpago El relámpago caerá Oh Están cayendo relámpagos No penecen Eh Un tren fuera de control Está apareciendo en tres, dos, uno Uy Quítate del camino Ok Me quito del camino Fácil Bien, 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 bien Quedamos siete Una máquina de garra Aparecerá en tres, dos, uno Una máquina de garra Uy Ahí está Uy, 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 uy No va a agarrar a alguien ¿No esa máquina? Ay, ay, ay Quedámosla 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 Ah Ha sacado Ah ¿Qué? No me digas que se va a llevar ese jugador Se lo llevó Ay No penecen Adiós Jugador Vuelvo pronto Los cañones aparecerán En tres, dos, uno Se llevó el jugador Miren, miren Cómo se lo está llevando Un muchacho Se lo llevó Y lo tiró No penecen Uy Cañones Cañones, cañones Hay que esquivarlos Hay que esquivarlos nomás No pasa nada Hay que esquivarlos Hay que esquivarlos Vamos, vamos, vamos Equivarlos Así Estamos aquí No pasa nada Hay un caracol Pero no pasa nada Tampoco Quedamos ahí Vivos Una bola de bowling Se acerca Ok Nos alejamos Nos alejamos Casi me aplasta Esa bola de bowling Mucha Casi me aplasta Almohada ¿Qué dice? Una persona se curará Completamente en tres Dos, uno Alguien se curó al azar Pues qué suerte De que tiene Con esta armada ¿Qué hago? ¿Puedo golpearla bien? Una bola de bowling Otra vez Ok Y pasé la bola de bowling Ya sabemos Cómo alejarnos Perfecto Ok Quedamos seis jugadores Vivos Y el círculo Se está haciendo Cada vez más Chiquitos Muchachos Todos los objetos Antigravedad Todos tienen objetos Antigravedad Disfruta Ok Estamos ahora Podemos saltar Un poquito más alto Porque tenemos Objetos Antigravedad Ok Queda en el círculo Me quedo en el círculo No pasa nada No te preocupes Supongo porque cada vez Se está haciendo Un poquito más chiquita Ok No pises la mina Ok ¿Y dónde hay una mina? Un spinner de lava Está apareciendo En tres, dos, uno Ah, las minas Aparecieron fuera del mapa No pasa nada Ese es el spinner de lava Supongo Que si lo tocas Te hace daño El ácido Lloverá en el cielo Ok Me meto en la casa Pues si hay ácido en el cielo Me meto en la casa Ok 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 Nos metemos en la casa Mientras sube ácido Estamos protegidos Muy bien Quedamos cinco Acá Alguien acaba de morir Pelea de almohadas En tres, dos, uno Pelea de almohadas Toma, 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 toma Toma Au Me golpearon Toma, toma Pelea de almohadas Corre ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dejen de golpearme Dejen de golpearme ¿Qué está pasando? Tres cañones han aparecido Pero hay que correr Ay, 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 ay Nos ponemos aquí Aquí estamos a salvo Mientras los cañones disparan Salta sobre el láser No Ay Espérate que está esquivando los cañones ¿Cómo que un láser? Ay, no puede ser Salto Ay, me dio, me dio, me dio Las patitas muchachos Parece la rueda de la fortuna Está cerca Ay, 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 ay Ok No entres ¿Qué? No entres o te quedarás atascado No puede ser Y me apareció una trampa Justo donde yo estaba caminando Ay, ay, ayúdame Ayúdame No, no quiero morir No quiero morir Un tirador de aire Aparecerá en 3, 2, 1 Oh, oh Oh, oh Ay, pero gracias a esto El aire no me mueve Listo Oye, oye, oye Tuve mucha suerte Mucha suerte Tuve mucha suerte Ay, ay, ay Llega la tierra alta Llega la tierra alta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok Estamos en lo más alto Ok Nos quedamos aquí Quedamos todavía 5 Miren cómo se está achicando el círculo No, payasay No, payasay Miren cómo se está achicando el círculo Ah No te acerques Ah, que no me acerco Que no me acerco Ay, a ver ¿Qué pasa? Un jugador aleatorio tendrá una bobina de gravedad En 3, 2, 1 ¿Quién lo va a tener? Ok Nicolás tuvo la suerte de obtenerla Ok, ok, ok Los cañones aparecen en 3, 2, 1 Oh, oh Cañones Otra vez Aquí están los cañones Ay, aquí apareció alguien Creo que lo tienen transportado Ahí, pobrecito Un volcán aparecerá en 3, 2, 1 Eh Uy Ahí está el volcán Hay que esquivarlo Más que se pueda El círculo se encogerá en 3, 2, 1 El círculo se va a hacer más chiquito Con mucho cuidado Con mucho cuidado Me están cayendo cosas De volcanes Me están cayendo cosas De volcanes Ok, perfecto He conseguido una bobina De velocidad Ok Estoy teniendo mucha suerte Estos están haciendo tales Más chiquititos Todos ahora tienen antigravedad Disfruta, ok Antigravedad No sé de qué sirve Pero aún no sirve de mucho Ok Y una persona que sale Tendrá una patata venenosa Oh, oh Oh, 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 oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tiene una patata venenosa Tiene una patata venenosa Y me la quiere dar a mí No, no Oh, 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 oh Ahora la tienda está cerrada No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no No me he podido subir ahí Uy Que va a venir la lava Seguramente Va a venir la lava Ok Ok Ok, una licuadora Aparecida Prepárate para saltarla Supongo que esa era la licuadora Y por eso nos teníamos que Que subir aquí Perfecto Tacos lloverán del cielo En 3, 2, 1 Está lloviendo tacos Oh, oh Está lloviendo tacos Cuidado El ciclo se encogerá en 3, 2, 1 Cada vez el ciclo más chiquito Ok Vamos, vamos Estar reduciendo Con mucho cuidado Todavía quedamos 5 jugadores vivos Estamos perfectos Ok, oh, oh Alguien acaba de morir Se acaba de morir mi amigo El ratoncito Una persona se encogerá en 3, 2, 1 Que no se hace Ay, no fui yo Fue Fue este señor pobrecito Se volvió más chiquitita A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, cuidado con Carl ¿Quién es Carl? Ahí está Carl Cuidado con Carl Tiene ropa de Mr. B A ver, el ciclo se encogerá en 3, 2, 1 Se encoges, se encoges, se encoges, se encoges Se encoges, se encoges, se encoges Cuidado con Carl Cuidado con Carl Cuidado con Carl Que no nos toque Carl Solo quedamos 4 Solo quedamos 4 Solo quedamos 4 Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Carl, te puedo decir Que el ciclo está muy chiquito para ti No hay manera de escaparme Oh oh Está tirando bombas Cuidado con Carl 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 Ay, no peguese Acaban de mollir 2 Acaban de morir 2 De 1 bomba No, solo 1 Esta muchacha sigue viva Oh oh, no Ya se terminó de mollir No dije nada Solo quedamos 2 Solo quedamos 2 Te estoy centrado Solo 5 permitidos Dura 5 segundos Ok El mapa se encenderá en 2 1 No pises el fuego Lo acabo de pisar Lo acabo de pisar Lo acabo de pisar Porque justo lo pusieron donde yo estaba pasando No hay otro suministro Está cayendo Ok Pues yo no voy a ir a buscarla Ay Cuidado, cuidado Ay, 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 ay ¿Dónde vinieron los shunkes? Pues ahí Perfecto Un láser aparecerá en 3 2 1 Salta sobre el láser Ok Saltamos sobre el láser Solo quedamos 2 combidas Solo quedamos 2 combidas No te quedes atrapado Bien, ahí está el suministro Es como los del Fortnite Ok ¿Aquí? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿A dónde me mandaron? Listo Toqué un botón El círculo se está reduciendo No sé qué hice Pero toqué un botón Vámonos El siguiente jugador El siguiente jugador En abandono del círculo Recibirá 20 fichas En 1 No, no quiero fichas 1% Lo conseguirá Vale la pena De ser rápido No, no, que haya fichas El dinamador aparecerá En 3 2 1 Esquivan los láseres Oh, oh Ok La persona sacadora del pelo Durante 5 segundos ¿Dónde ha conseguido Un secador de pelo? ¡He conseguido Un secador de pelo! No sé para qué es esto Pero lo conseguí A ver No sé qué hizo Mi secador de pelo Pero bueno Otros suministros Cayeron más suministros Vamos muchachos Vamos a ser los ganadores Faltan muy poco Las ganadoras No No peyes ¿Tú qué? Soy Memoyí No peyes No sabía que yo te iba a matar Bueno muchachos Se he perdido No sabía que yo me iba a matar Pero no olvides Dejame su like Y suscribirte Para más videos Como estos años